Quiero ser quien cumpla tus fantasías Desde las más guarras, las más bizarras Hasta las más finas Encontrarnos en el aire Entre cables a ser de mía Saborear tu menique Cubierto en arequite Qué dulce sería Morderte, amarrarte, encadenarte Ponerme de rodillas Solo si tú a mí me lo permites Seré un villano con pinzas y taladros Si es que tú lo pides Pero solo si tú a mí me lo permites Con respeto te faltaría el respeto Seré el esclavo de tus gustos más secretos Te invito a que tengamos vida mía Un amor de fantasía Si crees que uno es poco Invitamos a quien quieras Que se venga tu amiga Que se venga la vecina Y de los compas Quien prefieras En este rostro mío Podrás encontrar reposo Mi deseo es un abrazo Y tomarte de la mano Disculpa lo morgoso Pero tú a mí me lo permites Y yo aceptaré gustoso Solo si tú a mí me lo permites Seré un villano con pinzas y taladros Si es que tú lo pides Si es que tú lo pides Pero solo si tú a mí me lo permites Con respeto te faltaría el respeto Seré el esclavo de tus gustos más secretos Yo con un beso me conformo tú tranquila Porque tú eres mi fantasía Yo con un beso me conformo tú 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 Gracias.